Enhorabuena a GDBC y mucha suerte en lo que le queda de temporada. Espero que consigan sus objetivos. Bueno, el resumen más simple es que hemos venido a meter puntos y a ver quién ganaba y cuando hemos estado acertados y hemos distribuido un poquito mejor el valor, hemos encontrado esas días de escape en la defensa del GDBC y hemos metido puntos, pero hemos dejado claramente la parte defensiva en el autobús y hemos venido a intentar ganar a un grandísimo equipo con mucha facilidad notadora. En su casa, a base de golpes, de intercambio de golpes y en el momento que no hemos estado acertados en ese tercer cuarto, pues el equipo se ha caído y ha seguido insistiendo en meterse en el partido desde el ataque. Bueno, yo creo que teníamos claro que el partido pasaba por la defensa de Jawoski, no hemos sido capaces en la primera parte de pararlo y ahí ha sido cuando hemos decidido intercambiar a golpes. Creo que ese es uno de nuestros errores, ¿no? Después en el tercer cuarto hemos tenido ahí algunas situaciones defensivas en las cuales hemos estado muy condescendientes, muy blandos, sin apenas contactos en los movimientos, un GDBC jugando muy alegre, muy liberado y al final cuando uno se siente tan cómodo, pues el feeling a la hora de tirar aumenta, aumenta las sensaciones de poder conseguir éxito en las acciones aumentan y nos hemos dejado jugar cómodísimos, ¿no? Como he dicho ahora ahí en el vestuario, para conseguir el objetivo de la permanencia hay que tener más hambre que el rival, hay que querer luchar más que el rival, porque creo que este equipo a notar va a notar, puede tener algún día algún problema, pero este equipo va a notar, pero si no somos capaces de entender que donde va a estar la clave de la construcción del objetivo es atrás, tendremos problemas, ¿no? Es verdad que tenemos una construcción de equipo en la que tenemos piezas que hacen un poquito más ese trabajo de intendencia, ¿no? Ese trabajo un poquito más oscuro y hoy anoche tuvimos problemas, tuvimos que ir al hospital con algún jugador y esta mañana se ha notado mucho ese pegamento que nos une a la calidad anotadora con la capacidad defensiva, ¿no? Obviamente no es ninguna excusa, ¿no? Pero sí que es verdad que gente que nos da esa chispa hoy no ha podido estar al 100% y eso nos ha perjudicado claramente, ¿no? Pero bueno, como digo, enhorabuena GBC ha sido un buen partido por su parte, con dos porcentajes muy altos y quiero desearle la suerte, la mejor suerte de todas para lo que es nuestra temporada. Es que Cáceres quiere baloncesto Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres